¿Qué tal, qué tal, sobrinos? Muy buenos días, sean bienvenidos, bienvenidos una vez más por acá a mi canal de YouTube. El día de hoy estoy muy contento porque Supercell por fin, por fin, sobrinos, me ha escuchado. Supercell por fin ha traído una novedad, una noticia y una notición, una mala actualización en sí, pero sí una muy buena noticia todavía cuando estoy en casa. Todavía no me voy al trabajo, así que he podido hacer este video bastante tempranito. Sé que habrá pues algunos youtubers que ya lo han hecho bastante más temprano, un par de horas quizá, pero bueno, como sea, lo importante es que en México todavía es bastante temprano. En este momento van a dar apenas las nueve de la mañana y pues por fin, por fin tenemos información, sobrinos, sobre la nueva carta de Clash Royale. Es una carta legendaria, no voy a hacer comercial o ya saben que estoy en redes y que se suscriban, ¿no? Va a ser un video bastante directo, bastante rápido para hablar durísimo de la monta carneros, la monta carneros, sobrinos de Ram Rider. Así se llama, así se llama la nueva carta de Clash Royale. Es una carta legendaria con cinco, coste de cinco gotas de elixir. Y a continuación, sobrinos, vamos a ver toda la información que necesitan saber acerca de esta nueva carta. Es decir, vamos a ver sus estadísticas, sus puntos de vida, su velocidad, un poquito de cómo es su apariencia en combate y mucho más. Así que bueno, si están de acuerdo, sobrinos, vamos allá, vámonos directo a la información, duros y concisos. Dejen de cambio de escena, ahí está, ¿no? Comenzamos con esto, ¿no? Este es, esta es la nueva carta, un acercamiento obviamente. Esta es la monta carneros y esta es su descripción. Disculpen que esté todo en inglés, pero pues no he tenido tiempo de buscar capturas en español. Bueno, básicamente la explicación dice que su bola, la verdad no sé si bola se dice así en todos los idiomas o como sea, pero bueno. Su bola paraliza a las tropas enemigas mientras que el carnero se lanza contra el edificio más cercano. Los carneros y los puercos no conviven en fiestas. Ahí está, ¿no? Esa es la descripción, esa es la nueva carta. Y deja muchas cosas al pensar, ¿no? Muchas cosas abiertas para que te imagines muchas cosas. Así que para que no te las imagines, sobrinos, vámonos a la siguiente imagen. Fue a través de un video de Orange Juice, como he conseguido esta información. Y ahí tenemos sus estadísticas, sobrinos. Ya tenemos disponibles las estadísticas de la nueva carta y a continuación las vamos a revisar, ¿vale? Su daño, el daño del carnero es de 220 y tiene daño de carga. Es como un ariete, literal. Ya ven que el ariete se llama el RAM y este es el RAM. Entonces, digamos que tienen funcionalidades similares. Este carnero se va a lanzar a las estructuras, igual que lo hace el ariete. Y tiene su carga. Y la carga, como siempre, es el doble del daño normal. Si el carnero llega sin carrera, va a bajar 220. Pero si llega con carrera, va a bajar 440. Está bastante interesante. De puntos de vida tiene arriba de los 1460. Digo, este es a nivel básico, entonces está más o menos. Digo, no está manchado. Rider count, el número de riders, obviamente nada más es una. Su velocidad de golpeo es de 1.8 segundos. Sobrinos va a golpear a una velocidad de 1.8. Y su velocidad de carrera de movimiento es media. Su velocidad es media. Lo que significa que va a ser igual de lento que, no sé, una mosquetera. Va a ser igual de lento que una mosquetera. Así que no se preocupen. Obviamente cuando tenga la carrera va a poder avanzar bastante más rápido. Pero de entrada su velocidad normal va a ser como una mosquetera. No se preocupen. No es otro montapuercos. Aunque yo creo que sí le puede quitar la chamba. Porque su funcionalidad es bastante similar. Pero, 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 resulta, sobrinos, que no solamente el carnero hace daño. Su jinete también. Así como lo oyen, sobrinos. No nada más se van a tener que preocupar porque el carnero va a andar por la vida. Dándole cabezazos a nuestras estructuras. Dándote cabezazos a tus estructuras. Esa no va a ser tu única preocupación. Tu preocupación también va a ser que el maldito jinete, bueno, la maldita jinete. Va a estar golpeando tus tropas tanto de tierra como de aire. Va a golpear absolutamente todo. Ahí estas estadísticas que estamos viendo son nada más del carnero. Ojo, esto es nada más del carnero. Vean que está dividido. Rider level, nivel del jinete. Está aparte y tiene estadísticas aparte. El carnero es de rango cuerpo a cuerpo y le pega a edificios. Pero, pero si nos metemos a las estadísticas del jinete, resulta, sobrinos, que también pega. También pega a una velocidad de 1.1 segundos. Golpea unidades tanto de tierra como de aire. El daño no es tan alto, digo, es 86. No es una barbaridad. Tiene un rango interesante de 5.5 que también anda cerca de una mosquetera. Y lo más interesante, sobrinos, y de lo que más vamos a hablar es de esa última estadística que dice Snare Duration. Que es algo así como duración de parálisis, digamos, de parálisis. Y para eso, para explicar eso, tenemos que regresarnos a su descripción. ¿Qué demonios es Herbola? Herbola, la bola. ¿Qué es la bola? La bola lo pudimos ver en el video de presentación. Si ya viste el video de presentación oficial de Supercell, puedes ver que esta chica tiene uno de esos, una de esas armas que son, pues ahora sí que dos bolas sujetas a través de una cuerda muy resistente. La giran y la lanza, ¿no? Es eso, ¿no? Dos bolas unidas con una cuerda. Entonces, cuando la jinete golpee con esa arma, va a paralizar a la tropa que ha golpeado. La va a detener en su lugar. Es como si usando la lógica del arma, es como si la lanza ya se la enredó, no sé, en las piernas al gigante, lo que sea. Y no se puede mover. Y no se puede mover por dos segundos. Dos, cada golpe, cada golpe de la jinete va a detener por completo a la tropa golpeada por dos segundos, sobrinos. Así, como lo oyen, suena bastante roto y bastante manchado, sobrinos, detener por completo a la tropa por dos segundos enteros. Pero, no todos son malas noticias. No vamos a pasar un momentito acá a su apariencia. Ahí, disculpen, se ve un poquito cubierta ahí por las cosas que hay a su alrededor. Ahí ya la vemos en combate. Esa va a ser su apariencia en la arena. Aquí el relojito me estorbó. Acá se ve más limpio. Bueno, está de espaldas, pero aquí la vemos un poquito más, ¿no? Así se va a ver, sobrinos, así se va a ver. Y vean ese bebé dragón y ese caballero. Vean que están como semitransparentes, ¿no? Sí los ven. Eso significa que fueron golpeados por la jinete. Cuando una tropa se pone así, es que está bajo los efectos de la bola, de la bola de nuestro jinete, nuestra jinete, nuestra montacarnero, vaya, ¿no? Nuestra montacarneros. Eso significa que están bajo los efectos, pero aquí lo interesante es que nos va a regalar una mecánica completamente nueva. La mecánica de la montacarneros va a ser completamente nueva. ¿Por qué? Porque sí los paraliza, o sea, no pueden avanzar, no pueden seguir caminando, no pueden acercarse a tu torre, pero siguen atacando. En esta, pues digo, es una captura, no podemos apreciarlo, pero a pesar de que el bebé dragón está completamente paralizado, no puede avanzar. Sí está golpeando al montacarneros, a la montacarneros. Entonces, esto, para que no se asusten, a lo mejor ya con esto no está tan roto, porque, o sea, sí, sí te va a paralizar a tus tropas, pero si las colocas bien, de todos modos la van a golpear, ¿no? Basta con que la coloques en un lugar donde no importe que no pueda caminar, pero que sí pueda golpear, ¿no? Es importante, por ejemplo, si vas a defenderla con un mini peca, es importante que lo pongas pegado a la torre regularmente con un montacarneros. A lo mejor lo pones más adelante para que le suelte el machetazo y luego regrese y lo persiga. Aquí no vas a poder hacer eso, aquí lo tienes que poner pegado a la torre y que el mini peca espere, espere a la montacarneros para que, a pesar de recibir los golpes, pueda seguirle dando de machetazos, ¿vale, sobrinos? Entonces, esa es la nueva dinámica que va a ser introducida al juego. La verdad es que suena bastante interesante, bastante fuerte, bastante roto, pero habrá que verlo en función, ¿no? Siempre cuando se presenta una carta nueva, como que tenemos cierto miedito de saber cómo va a ser, se ve muy manchada, nos pasó con el dragón eléctrico, nos pasó con una infinidad de cartas, ni siquiera las voy a enlistar porque nos pasó con una infinidad de cartas, ¿no? Que como que nos da miedito, ¿no? Como que sentimos que va a estar muy roto y empezamos super, si el vas a arruinar el juego, ¿por qué haces esto? Y no, hay que ver el lado bueno, sobrinos. Con esto, con la llegada de la montacarneros, por fin vamos a ver menos montapuercos en la arena. Obvio, no es un reemplazo natural para el montapuercos, pero sus mecánicas son similares. La velocidad es menor, el daño es menor, pero es bastante interesante. Y también es bastante interesante cómo va a ser utilizada la montacarneros en defensa y en ataque, porque si vas a estar pudiendo, teniendo esta habilidad para detener, detener a las tropas rivales, pues eso sale en defensa, o sea, seguramente la vamos a ver muchísimo en defensa, pero después de defender se va a lanzar al ataque. Entonces yo creo que las mecánicas van a estar super, super interesantes. Algo que me faltó aclarar, el hecho de que el carnero y su jinete tengan estadísticas separadas, no significa que al morir el carnero va a caer el jinete, van a morir juntos, eso sí, no se preocupen. Cuando el jinete pierda su carnero, ella también se va, o sea, no va a seguir luchando ella sola, ¿vale? Eso es importante de aclarar. Si se fijan, aquí el jinete no tiene aquí velocidad, ¿no? De movimiento, no tiene velocidad de movimiento, lo que significa que van a morir juntos, ¿vale? Así que no se preocupen, sobrinos. Y pues ahí está, ahí está todo lo que debes saber sobre la nueva carta. Les voy a dejar la pantalla de general con sus estadísticas para empezar a despedir el video. Y pues ya nada más falta que Supercell comience su desafío. Pero seguramente llegará este mismo fin de semana para que sea como nuestro regalo de Navidad, ¿no? Seguramente llegará ya, ya, ya este fin de semana. Y ojalá, ojalá, sobrinos, que todos podamos desbloquear a la monta, carneros, porque sin duda se ve súper interesante y lo que sí va a hacer es destrozar el meta. Espérense, sobrinos, a la primera semana de enero porque estoy 100% seguro de que vamos a vivir un meta completamente nuevo, un meta revolucionado. Gracias a las nuevas mecánicas y a las nuevas estrategias que va a permitir esta habilidad de la monta, carneros, para congelar a las tropas enemigas. Y bueno, no sé ni cómo llamarle porque no es parálisis, no es aturdimiento, no es congelamiento. Simplemente como que, pues detiene su movimiento, pues no su ataque, ¿no? Entonces está, está bueno, está, está bastante interesante, ¿no? Este, gracias, gracias por ver, sobrinos. Espero que hayan disfrutado de este video. Espero que haya quedado claro las características del nuevo Ram Rider. Ojalá, ojalá que les guste la carta, ojalá que les guste el video. Y ahora sí, sobrinos, recuerden dejarme un like, recuerden compartir. Si no se han suscrito, háganlo. Y si no han activado la campanita, también háganlo porque así no se van a perder de absolutamente ninguno de mis videos. Muchas gracias, sobrinos. Yo soy el Tío Big. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.